A todo lo que dan, estirados a gusto, quien fuera gatito en una bonita casa donde te dan cariño, amor, comida, miren nomas que a gusto están mis animalitas ¿Quién fuera gatito? Para estar echado también así, bien a gusto, descansando después de un largo día Si pueden, adopten un gatito, un perrito, un animalito que los necesite de su cariño, de su amor, de un buen hogar En verdad les va a alegrar el día, les va a dar mucha felicidad a un animalito También les va a dar preocupaciones porque al final se enferman y se preocupa a uno Pero si pueden, adopten, no compren, adopten Es mejor que adopten porque al final hay mucho animalito que ocupa cariño, que ocupa una muy buena casa Así que ojalá puedan adoptar un animalito, de verdad, de verdad, de verdad, no compren Si piensan dar un regalito a su hijo, a su hija, algún familiar, algún amigo Y saben que les gustan los animalitos, no compren los animalitos Mejor vayan y adopten En cualquier lugar, en algún refugio para perritos, gatitos, hay de todas las razas que ustedes gusten o busquen Así de que adopten, por favor, adopten, no compren Que tengan un excelente día, ya se despertaron con el ruido ¡Vámonos!